Mediante labores de registro y manejos de fuentes humanas, se ordenó la detención de una motocicleta. Esto llamó la atención de los uniformados del cuadrante, quienes solicitaron un registro a persona y verificación de la moto, encontrando debajo del cojín un objeto envuelto en bolsa plástica, que en su interior contiene un arma de fuego tipo pistola 9mm, con 10 cartuchos para la misma, sin percutir, y otro en la recámara del arma. Ante tal situación, se le solicitó al respectivo salvoconducto del arma de fuego, pero este manifestó no tener ningún tipo de documento. Por lo anterior, se le dieron a conocer sus derechos a Luis Alfredo García Martínez, de 39 años de edad, por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Dios y Patria, en las últimas horas en el municipio de El Paso, en la vía que conduce al municipio de Arjona, mediante puesto de control, se logra la captura de un ciudadano, el cual transportaba en una motocicleta, mediante la modalidad de caleta, un arma de fuego tipo pistola, un cargador y 10 cartuchos para la misma. Esta persona fue puesta a disposición de autoridad competente para definir su situación jurídica. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.